¡Eh! ¿Qué pasa, gente? Bueno, aquí lo tenemos. 1 del 12 del 2... No, mentira, eso no es una fecha. Eh, actualización Furia Elemental 1, 12, 2. Bueno, ayer por la noche, para mí, depende, ya sabéis en qué país estéis, qué hora viváis en vuestra vida. Bueno, pues dice aquí que han sacado un nuevo parchecillo en el cual se está actualizando ahora mismo mientras yo estoy grabando este vídeo, con lo cual seguramente para cuando veáis este vídeo ya está la actualización y ya podéis hacer cosas de hacer, ¿vale? Bien, eh... Se celebra la acción de Ramses del 17 de noviembre con dos misiones de evento nuevas. Voy a mirar, efectivamente, el sonido de Metrolea, ¿todo bien, no? ¿Todo correcto? Sí, entendemos. Pues vamos a aprender más sobre el asunto, que por cierto, se vienen cosas. A ver, no he visto el parche, ¿vale? No he visto el parche, pero os voy a comentar de antemano que yo ya tenía conocimiento de que nos van a meter una corona, no he querido decirlo antes por no liquearos un poquito, pero vamos a tener una corona, una serie de misiones que creo que no son muy largas, pero ahora veremos a ver, porque luego lo mismo han cambiado, ya sabéis, y sé cosas sobre lo que viene el día 1 de diciembre. No lo voy a contar. Dirá, bueno, un poquito... No, no lo voy a contar, pero, pero, lo que me han liqueado, es decir, los secretos que me han contado, bueno, bueno, yo tengo ganas de que llegue, gente, yo tengo ganas de que llegue. Pero vamos a centrarlos en lo nuestro. Novedades de Daules, Acción de Ramsia, ya sabéis que es el evento donde viene el carnero, que le tiene mucha cariño a este evento a los de Daules, y hay peluchillos y todo por ahí de este hombrecillo, bueno, de este hombrecillo, de este carnero y demás, pero no nos entretenemos, vamos a centrarnos, ¿vale? Acción de Ramsia, regresa a las Islas Fragmentadas, habla con Ocelonesto en el Rasgui para descubrir cuá... O sea, ¿cómo no? O sea, cuando... O sea, bueno, ¿cómo puedes celebrar la fiesta para...? Bueno, en fin, que me estoy liando un poco. A ver, básicamente, le han puesto un lugar nuevo al señor de... Es que, no sé, se me va a la olla. Bueno, a ver, igual que ha sido con nuestro nuevo evento, en el cual hemos tenido los ocultos, que podíamos conseguir, pues, monedas, méritos, llaves, ¿vale? Pues todo un poquito, pues lo tenemos por aquí, ranch, llaves de patrulla, mérito de combate, fichas, recompensas, dispara aéter, tónicos, ¿vale? Vamos a poder canjear lo mismo, con monedas de Ramsias, que le llaman así, ¿vale? Y luego, además, tenemos que Benson, el amado carnero, ha encontrado un lugar nuevo donde descansar en la plaza del Rasgui. Ayúdalo a derrocar, ¡ojo! Ayúdalo a derrocar al rey Grook. ¡Le han metido un villano, loco! ¡Que le han metido un villano! Bastón loco, Daule, bastón loco. Su enemigo acérrimo, en dos nuevas misiones de evento. Cada uno otorga dos slayers, divisas del evento, es decir, moneditas para el evento, para gastar donde off, y una pesada bolsa de Rams, bueno, que viene a ser un poquito de moneditas, tampoco una bolsa pesada, ¡ah, ah! Completa la última misión de Benson para ganar la corona de acción de Ramsias. ¡Vale! ¡Eh! ¡Corona! Completa la última, la última misión de Benson, es decir, del evento, para ganar la corona de acción de Ramsias, que la última misión será, me imagino, derrocar al rey Grook. ¿Quién será el rey Grook? ¿Ah? ¿Ah? Lo veremos. Acción de Ramsias se celebra el 17 de noviembre al 1 de diciembre. Dice, ¿cuándo tenemos esto? El día 17, gente. El día 17 se viene esta actualización, donde tendremos este evento, y acabará el 1 de diciembre. El 1 de diciembre... ¡Juicio final! Venga, sigamos, que te entretienes, que te lías con todo. Kat sigue investigando las... Bueno, a ver. Comentarios rápidos sobre la línea de emisiones de Kat. Que llegas y tú vas tú motivado. Pistas, secretos, ¿qué me va a contar? Y te dice, habla con fulanito. Vas a hablar con fulanito y te dice, estamos en ello. Y se acabó la línea de emisiones. Y dices tú, pero bueno... Pero bueno... Dame algo sustancial, algo de chicha. Mándame a matar a 10 bichos. Pero que... Pues eso, que te van contando cositas, cositas, cositas. Y yo creo, yo creo... Esto ya es cosa mía. Que esto, al final, esta línea de emisiones, te presentará un nuevo Vegemood. Pero ya lo iremos viendo. Bueno, más eventos de bonificación. No dejes escapar... Bueno, a ver, eventos de bonificación. Tampoco nos vamos a liar mucho. Vale, gente. Si no hay que liarse, no hay que liarse. Básicamente que lo van a seguir poniendo emisiones para ganar experiencia. Llaves de patrulla, rams, méritos y cositas de estas. Vale, ya sabéis que son misiones que son repetibles. Que te dicen, caza bien monstruos. Caza esto, haz esto, haz lo otro. Y vas haciendo continuamente. Con lo cual está bien. Aprovechar. Aprovechar. Que yo aún no lo estoy haciendo. Si es que al final se me complica la vida. Pero bueno. Reforjar. Reforjar todo lo que podáis. ¿Vale? Ver calendario. Bueno, luego vemos el calendario. Y luego... A ver. No se viene mucho más. Es un parchecillo de cositas. ¿Vale? Rumores. Corrección de errores. ¿Vale? Estamos en corrección de errores. Rumores. En relación con la cadena de rumores de los aspectos de armas hostilenses de refinería. ¡Irnea! Ahora estos se obtienen a través de Begemuth con correctos y en las condiciones previstas. Con lo cual, que antes no funcionaba. Ahora ya sí. ¿Vale? Igual que ahora hay que derrotar a un coso heroico como objetivo en la cadena del rumor de tinte soberano. Antes era otro. Ahora es este. Misiones. Ahora todos los jugadores pueden ver las misiones de la aventura isleña. El exiliado. Que esto era una serie de misiones. Que tenía que haber venido con la semana pasada, anterior y la otra. Pero que no venía. Y ahora se desbloquea con el nodo de la reforja de la senda del slayer para comenzar la aventura. Es decir, si tú esta ya la has hecho porque ya lo hiciste en su día. No la busques. No te va a salir. Aquel que no la tenga hecha y no le haya salido, ahora ya te saldrá. Ahora se menciona la ubicación correcta de los diálogos de la misión de historia semanal del juicio final 4. Pues igual. Antes no. Ahora sí. No es tan difícil. Evento. Ahora se reconocen los méritos de todos los jugadores del grupo cuando completan las misiones de notas misteriosas de los ocultos. Daoles. Que el evento ya lo has cerrado. Escúchame. No vas un poco tarde. O es que mi reloj se ha parado. Si tuviese. Bueno, el caso es que dice que ahora también todas las efiges de los erró de las islas de campo de batalla ofrecen premios cuando se destruyen. Pero si ya has terminado el evento. Ay, Dios mío. Daoles. Vas con retrasillo, eh. Bueno, a ver. Yo entiendo que estas misiones las tienen que dejar porque nos las están metiendo en las semanales. ¿Vale? En las misiones semanales te dicen. Si has completado la misión 3 de los eventos, haz esto y tienes más RAMs. O sea, más fichas para la bóveda. Que ya nunca me acuerdo cómo se llama ahora. Así que, pues eso. ¿Vale? Que ahora ya todo funciona bien. Si lo hacéis en grupo. Antes no. Antes era como lo hacéis en grupo y solo se lo hacía uno. Ah, ah, ah. Pues ahora a todos. ¿Vale? O sea, que me imagino que si las habéis completado. Bueno, voy a dejar de imaginar cosas. Ya me vais contando lo que os va sucediendo. Y esto es el parche. No hay más. No me voy a entretener más de lo necesario. Día 1 de diciembre. Ojito que se viene. Hipe. ¿Eh? El hype. El hipe. Se viene. Bueno, pero no os haya gustado. Si es así, dejar un ricorrito. Un ricolico. Bueno, no sé qué he dicho. Pero tú deja tu like. Como en plan de me ha gustado. Sigue así con lo tuyo. E informa. Ya está. Hacer. Hacer reforjas. Hacer reforjas. Hazme caso. Dale ya la reforja. Y búscate un gremio. No he dicho nada. No he dicho nada. Venga. Adiós. Nos vemos.